Antes de empezar el video, un obituario un tanto tardío. El pasado miércoles 22 de abril murió una leyenda para mí y para muchos, y la verdad no pensaba hacer un video entero en torno a ello porque no quería que se malinterpretara y creyeran que me intento colgar de un suceso que francamente no me corresponde. Pero hacer como si nada hubiera pasado tampoco me parece sensato, así que intentando hallar un punto medio diré algo acerca del suceso, sí, pero intentaré ser breve. Personas que lo conocieron mucho mejor que yo ya se han posicionado al respecto. Pensamientos con mejor prosa de la que yo jamás podré aspirar a tener se han escrito ya y con los años se seguirán escribiendo por montones. Yo, en calidad de un simple admirador, ¿qué pudiera aportar? Francamente nada. Es por eso que prefiero que hablen ellos, los conspicuos, los estudiosos, los compañeros, los discípulos, los familiares y los amigos. Pero, sobre todo, lo que quiero es que hable él. Él a través de su trabajo. Si hay una recomendación que te debiera hacer sí o sí en este canal, es que sigas la obra de Leloutier. Sus discos, sus videos, sus presentaciones en vivo. Y, debido a la ocasión, te pido que prestes especial atención al señor de la voz grave y la carpeta roja. ¿Ya lo ubicas? Él era Marcos Moonstock, que, con su voz y su ingenio, arropó a la lengua hispana con amor y con humor, entregándonos minuciosos y exquisitos malabares lingüísticos. Era tan hábil con el lenguaje que ya ni siquiera precisaba de hablarlo. Un gesto suyo comunicaba efectivamente más que muchos discursos que por ahí rondan, como este. Todo esto que aquí intentó expresar él hubiera hecho mucho mejor solo con una broma y una mirada. Él era Marcos Moonstock. Y el miércoles 22 de abril se fue. Tal vez alcanzara a su compañero de trabajo y de vida, Daniel Rabinovich, que se había adelantado desde hace un lustro. Moonstock murió, y a raíz de ello, en el mundo quedarán las mismas letras, pero más incertidumbre. De antemano una disculpa si se llega a colar ruido exterior, pero es que estoy intentando grabar con luz natural, y eso solo se puede hacer de día cuando las calles tienen actividad. Pero bueno. Hora de un nuevo video. Bienvenido a Cadáver Exquisito. En esta ocasión me alejaré un poco del discurso luctuoso del inicio para celebrar la vida y la trayectoria de Marcos Moonstock, y de paso recomendarte a algunos artistas a través de sus discos que se relacionaron y colaboraron con el luthier legendario. Así que, sin más dilación, estos son 7 discos que te recomiendo Marcos Moonstock Edition. Aclaro que estas no son todas las colaboraciones que hizo Moonstock, ni mucho menos. Son solo 7 que yo he elegido. A su vez, no todos son discos, pero ya quedaba raro alargar el título. No destacaré mi rola favorita y la que no de cada disco, porque me enfocaré en la rola en la que haya colaborado Moonstock. Intentaré dejar links a dichas obras. Y al final, si te llama la atención profundizar en el tema, te mencionaré algunas páginas donde hay muy buen material en torno al luthier, incluyendo Marcos. Empezamos con una breve aparición, a modo de intro, dentro de una gira compartida entre John Manuel Serrat y Joaquín Sabina. El disco más DVD se llama En el Luna Park. Serrat y Sabina en el Luna Park es un CD más DVD de Serrat y Sabina. Recopila el espectáculo que daban con motivo del disco que sacaron el mismo año, 2012, llamado La Orquesta del Titanic. La gira que llevaba por nombre Dos Pájaros Contra Atacan fue el segundo tour en el que hacían Mancuerna, siendo el primero el tour de Dos Pájaros de un Tiro, del que también hay DVD más CD, y más recientemente el de No Hay Dos Sin Tres. En dicho show, aparte de algunas canciones de la orquesta del Titanic, los cantautores interpretaban sus mayores éxitos. Bajo el sello de Sony Music o de Ariola, dependiendo la edición, en el Luna Park nos ofrece 14 rolas para el CD y 30 para el DVD, aparte del detrás de cámaras y las entrevistas. Pero este video trata sobre Marcos Munstock, así que hablemos de su participación. Este espectáculo, aparte del disfrute de los mayores hits de los emblemáticos Serrat y Sabina, acompañados de sendos músicos, venía con un pequeño agregado que agregaba a lo grande. Previo a la rola de la orquesta del Titanic, se escucha la voz de Marcos, haciendo una introducción con sus característicos juegos de palabras, a la par que en las pantallas se veía una animación de dos cuervos que representaban al dúo protagonista. Es chistoso porque yo estuve en ese show, cuando vinieron a mi ciudad, y estaba yo seguro de que justo con este intro de Munstock y con la rola de la orquesta del Titanic, se iniciaba el concierto. De hecho es lógico, te ponen la intro graciosa, los protas aparecen en escena de forma triunfante después de sobrevivir al hundimiento del Titanic. Digo, lo correcto sería que esto fuera el inicio del show, pero investigando más a fondo todo indica que esta rola iba en medio. Por eso, en el link que te voy a dejar abajo, en los comentarios, con el video correspondiente, cuando entran a escena, no se escuchan los aplausos que debieran para hacer una primera entrada, porque no es una primera entrada. No lo sé, mi memoria falla a veces, pero yo siento que esta vez no me estoy equivocando, no sé qué haya pasado. Pero bueno, siguiente. El segundo disco que te voy a recomendar es del 2016. El artista es Kevin Johansson, un músico híbrido cultural, laboral y vivencial entre Estados Unidos y América Latina, y que se ha visto muy influenciado por el trabajo de Le Luthier. El disco se llama Miss Américas. Miss Américas, volumen un medio, es el octavo álbum, incluyendo de estudio y en vivo, del artista Kevin Johansson, que naciera en Alaska y que ha vivido por largos periodos de tiempo tanto en ciudades de Estados Unidos como en países de Latinoamérica, residiendo actualmente en Argentina. El disco que hiciera con su banda, The Nada, mantiene la impronta de Johansson a la que llama Desgenere, y que no es sino este sincretismo cultural entre su país de origen y los países donde ha ido depositando cachitos de su corazón. Es por ello que, a lo largo de 13 canciones, te puedes encontrar mezclas muy bien ensambladas entre el rock, el pop, la milonga, el country, el rap, el folclore, los arreglos orquestales, la bachata, la música clásica, entre otros. Además de una mezcla nada forzada entre el inglés y el español, no spanglish, sino cada uno en su verso. Un disco que al igual que su voz, calma, relaja, te inunda de vibras chidas, vamos, te pone de buenas. Creo que es ideal para escuchar cuando andas viajando en busca de nuevas aventuras. Te prepara, te saca una sonrisa, te atempera, y como si no fuera suficiente este revoltijo de géneros, idiomas y culturas, el disco continúa con otra impronta de su autor. Tener colaboradores misceláneos que se vuelven la cereza sobre este pastel multisabor y multicolor. Y aquí es donde sale Marcos a tema. No solo en lo musical, este ímpetu por abarcar tantos géneros como sea posible, sino también en lo lírico, una caterva de juegos de palabras que se vistan ya desde el título de su álbum Miss Américas, haciendo alusión a primera vista a los concursos de belleza, pero ya con el contexto y viendo la forma en que se escribe, entendiendo que se refiere a las dos Américas en las que se ha forjado, la estadounidense por un lado y la latina por el otro, y que estos juegos de palabras no son exclusivos de este trabajo, sino que permean en toda su trayectoria, es evidente la influencia que ha tenido Lé Luthier en la vida y obra de Johansen, tanto porque se nota como porque lo ha dicho. Así que para este disco se dio la oportunidad de una colaboración con Marcos. En la sexta canción, la Bachchata, entre paréntesis habladurías, una bachata que lleva por columna vertebral el preludio número uno en do mayor de Johann Sebastian Bach, que yo no sé cómo le hicieron Johansen y el productor Matías Sela, pero a una combinación tan chavacana le hicieron sonar increíble. Joder, yo tengo que estrechar la mano de estos tipos. Pero bueno, justo en esta canción el Luthier hace su clásico monólogo introductorio, pero también hace uno al medio de la canción y uno al final, obviamente cargados de juegos de palabras. Así que esta rola fusiona la voz seductora de Moonstock y la voz relajante de Kevin, y además los coros, también a la voz de Palito Ortega, que es un cantante, productor, director de cine, actor y político argentino, vamos, que este es el disco de las mezcolanzas, un atragante de sabores que sin embargo no genera indigestión y deja buen aliento. Recuerda, link en los comentarios. Más colaboraciones random del 2014, Boleros por los chicos Boleros por los chicos es un disco con causa, un compilatorio que con lo recaudado de sus ventas benefició a la ONG La Casa de la Cultura de la Calle o Cacuca, la cual pretende, a través del arte, los talleres y las dinámicas, poder encauzar e incentivar a jóvenes que lamentablemente viven en situaciones precarias y adversas. El trabajo, cuyo principal sponsor fueron los supermercados disco, se lo fletó el productor Leo Sujatovich, que recurrió al sello Magma. La idea era incluir clásicos del bolero como Piel Canela, Solamente Una Vez o Sabor a Mí, en la voz y adaptación de distintos artistas musicales. Sujatovich, dentro de 14 canciones, logró convocar a personajes como Spinetta, Fito Páez, Andrés Calamaro, Ligia Piro, entre otros. Y no estaría hablando de este disco, al menos no en este video, si no fuera por la participación de Marcos. Leo Sujatovich contactó a Moonstock y acordaron que, en torno al tema del bolero, el luthier haría algo que a él mismo le divirtiera. El resultado fue un bolero de un bolero, que sí es bolero, pero no es bolero, hecho a base de otros boleros. Me explico. Así como en el puesto anterior, tomaron el preludio de Bach y lo volvieron bachata, aquí tomaron el bolero de Ravel, una pieza de música clásica de Maurice Ravel, y lo convirtieron en un bolero refiriéndome al género. Para la letra, Moonstock se alejó de sus malabares lingüísticos, pero se abocó a los malabares referenciales, ya que la letra de la pieza que se podría decir que la hizo Marcos, pero a la vez no, es una especie de Frankenstein de pequeñas frases de otros boleros famosos. Así que es una joyita de doble vista. La primera, poder disfrutar de la letra en general, aunque a veces tambalea y parece desvariar, hasta que te das cuenta de la segunda vista, poder encontrar qué fragmento pertenece a qué bolero. Pues bueno, por primera vez en video y creo que en cualquier tipo de medio, te voy a develar el secreto de los más de 15 boleros a los que hace referencia el bolero de Ravel de Moonstop. Aquí vamos. Lo que estás viendo en pantalla es la letra de la canción, así que vamos a ir desglosándola un poquito. Perdón, así me noto un poco trabado, en esta parte estoy improvisando, pero bueno. Lo primero que dices, hay un bolero que te quiero cantar, el bolero de Ravel. Según yo, eso no pertenece a nada. Después dice, porque Sutil llegaste a mí, Sutil llegaste a mí, lo recoge de Tú me acostumbraste de Frank Domínguez. En esta noche, que esa la vamos a guardar un momento, la de esta noche, que es la última que pasé contigo, lo recoge de La última noche de Eddie Gorme y Los Panchos, y si puedes tú con Dios hablar, esa última parte es de Perfidia de Alberto Domínguez, como si fuera la última vez que lo juntamos con el esta noche que dejamos guardado, que lo recoge de Bésame Mucho de Consuelo Velásquez, Pregúntale, que también se junta con lo de Perfidia de Alberto Domínguez, y detén el reloj que según yo era de un bolero que se llama reloj, pero no le encontré mucha similitud. ¿Por qué La vida no se paró? Que La vida no se paró lo recoge de Caminemos de Hernando Aviles y Yo Soy una aventura más para ti lo recoge de Una aventura más de Hernando Aviles también. Si Tu cuerpo vibró cerca de mí, de Cuando Calienta el Sol de Rafael Gastón Pérez, que no sé por qué hay algunos que siguen pensando que es de Luis Miguel, que él o Popular hizo así, pero no es de Luis Miguel. Y después dice Tú me acostumbraste, que esa es de Tú me acostumbraste, de Frank Domínguez. Y Veo Gente correr, que es de Esta tarde vi llover de Armando Manzanero, que yo prefiero la versión de Presuntos Implicados. Me importas tú y solo tú, que esa es de Piel Canela, de Bobby Capó. Y prosigue con Ansiedad de tenerte cerca, Tenerte en mis brazos. Lo de cerca lo quitamos, pero lo de Ansiedad de tenerte y tenerte en mis brazos lo recoge de Ansiedad de Enrique Sarabia. Después dice Acércate un poquito más, que es de Acércate más, de Osvaldo Farrés, aunque la canción no dice un poquito, pero bueno. Después continúa con Con sabor a mí, de Sabor a mí, de Álvaro Carrillo. No concibo que todo acabó, de Caminemos, de Hernando Avilés. Y la última referencia es ya que La distancia es el olvido de La barca de Roberto Cantoral y aquel reloj se me paró que era lo que decía que creía que era del reloj, pero creo que no. Y termina con Con el perdón de Don Mauricio Rabel. Ya después de ahí se repite parte de la canción, pero pues es lo mismo. Y ese es el desglose. Te sugiero que te eches un maratón de boleros con todos los que te acabo de mencionar y los que te recomiende el algoritmo de YouTube. Vamos, que este bolero es a su género lo que las obras de Tarantino son al cine en general. Se ha dicho que los hombres hacen todo lo que hacen con el único fin de enamorar mujeres. Esta es la historia de un hombre que llevó ese precepto a su último extremo. Cuarto disco, nuevamente con colaboraciones premium. Esta vez el protagonista es Alejandro Dolina y la obra se llama Lo que me costó el amor de Laura. Lo que me costó el amor de Laura es un CD doble más un libro que contiene las letras de lo que se escucha en los discos que se ha catalogado como una opereta criolla. Compuesta, escrita y en parte cantada por el reconocido conductor de radio, actor, escritor y músico argentino Alejandro Dolina, la obra narra la tragedia dantesca de Manuel, interpretado por Dolina, que, perdidamente enamorado de Laura, una mujer caprichosa y altiva que acaba de conocer, promete sumergirse en el abismo representado en el barrio del dolor para poder conseguir una llave que se dirige como la única esperanza de obtener el afecto de su amada. En dicho barrio, Manuel conocerá a personajes desprovistos de toda redención que, a cambio de algunos años de vida de nuestro protagonista, le guían para conseguir la anhelada llave. Un trabajo que, si bien a todas luces es una tragedia, tiene tintes naturales de humor, lo suficiente como para alejarse del amarillismo y la lágrima fácil, pero domada para no caer en la autosubestimación y el ridículo. Con arreglos orquestales, milongas, triunfos y valses, la historia se va desarrollando con Manuel arriesgando todo por su amor imposible a la voz de Y si el precio es morir, tan caro no será, la vida vale menos que el amor. Este ambicioso y muy personal proyecto de Dolina reúne a grandes expositores de la música que se instauran en distintos papeles de la obra. Así tenemos, entre otros, a Julia Senko, Serrat, Sandro, Mercedes Sosa, Ernesto Sábato. Madre mía que si hay leyendas en este disco. Este proyecto fue llevado al teatro pero ya con un repertorio mayoritariamente distinto. En los discos también participa Leloutier en el papel de los hombres sabios con su triunfo de la ignorancia. Y ya como toque final, Marcos Munstoc es el narrador de la obra, por lo que tiene varias apariciones a lo largo de la misma. Así que es recomendable que te escuches de un tirón los discos para que puedas seguirle el hilo a la historia y disfrutar de cada una de las estrellas que en ella aparecen. Acabo mostrando esta peculiaridad que no sé si dejaron en el producto final por accidente o a posta. Se trata de una inconformidad de Munstoc con una entonación propia por lo que pide repetir. Ambas versiones se quedaron y llegaron al público. Pero en ese momento una sombra entró en el bar Pampa. No me gusta. Pero justo en ese momento una sombra entró en el bar Pampa. La quinta recomendación no es un disco sino una película. Seré breve. El cuento de las comadrejas. El cuento de las comadrejas del director Juan José Campanella es una especie de adaptación o remake de otra película llamada Los muchachos de antes no usaban arsénico estrenada en 1976 y que fue dirigida por José Martínez Suárez la cual en su momento tuvo una escasa recepción ya que se estrenó a una semana de que iniciara un conflicto político muy importante en Argentina que bueno estos temas los dejo para otro video. La cosa es que a pesar de su recepción con el tiempo la película de los 70 se volvió un filme de culto pues bueno Campanella trae la historia de humor negro y la adapta a nuestros tiempos una historia zarrosa de supervivencia y complota en la que actúan Graciela Borges Oscar Martínez Luis Brandoni Marcos Munstock Clara Lago y Nicolás Franchella la trama nos presenta a cuatro artistas del medio del cine que viven del pasado enfrentados a un presente que los ha olvidado y que han aprendido a convivir entre ellos viviendo todos en la misma mansión y habituados a su microcosmos de hostilidades por lo bajo no obstante los rencores que pudieran tener entre ellos deberán reencausarse cuando dos jóvenes de palabras seductoras se plantean como una amenaza al status quo del cuarteto al querer sacar tajada del lugar donde los viejos se hospedan volviéndose a una batalla generacional donde el espectador puede tomar partido sabiendo que esta guerra no es de buenos contra malos aquí solo hay gente mala la película tuvo críticas mayoritariamente favorables aunque hay algunas otras que la tildan de pesada y reiterativa por mi parte no me quiero meter en el sinuoso camino de la crítica de cine ni de música a mi la peli me ha gustado y eso me basta para recomendártela además si bien Munstok había tenido pequeños papeles en distintos filmes este es el primero en donde su rol es coprotagónico y con una buena ración donde marquitos no me queda más que decir que si tienes un tiempito le des un vistazo a mi me gusta jugar con mala gente es gente como uno ya casi acabamos lo siguiente no es ni una peli ni un disco es una presentación única en su tipo el espectáculo se llamó Argerich Barenboin Le Luthier Argerich Barenboin Le Luthier fue una única presentación ocurrida el sábado 9 de agosto del 2014 y que reunió a dos de los más grandes exponentes al piano como son Marta Argerich y Daniel Barenboin con el conjunto de instrumentos informales Le Luthier y la West Eastern Divan Orchestra para interpretar con motivo del festival de música y reflexión la historia del soldado de Stravinsky el carnaval de los animales de Saint Sands y a modo de vis el explicado de Le Luthier llevados de la mano por las narraciones de Moonstok un show one of a kind no solo por la reunión de artistas sino porque es posiblemente el único show donde Le Luthier interviene en la obra de otros compositores de forma directa a través del humor y la inclusión de una gran variedad de instrumentos informales un sello característico de la banda aunque para profundizar en ello hace falta un video entero o una serie de los mismos aquellos dichosos que pudieron presenciar el espectáculo se encontraron sin saberlo ante uno de los últimos shows del mítico quinteto ya que un año después Rabinovich fallecería en resumen este show es una de las gemas más raras y hermosas de la corona que corona a Le Luthier ahora una mala y una medio buena la mala si bien hay material grabado de esa noche de forma profesional por algún asunto de derechos de autor o regalías o algo así el material no ha podido ver la luz y se ha quedado en el limbo bendito el que tenga el material en bruto en sus manos así que no hay registro oficial del suceso pero y esta es la medio buena existen dos grabaciones de un ensayo con público de este show obviamente grabado de forma amateur ambos plasman los mismos instantes vistos desde laterales opuestos del recinto también cabe aclarar solo se encuentran grabaciones del carnaval de los animales de Saint-Sans y el vis de Le Luthier por alguna razón ninguno de los dos espectadores furtivos pudieron grabar la obra de Stravinsky pero hombre es mucho mejor que nada así que abajo te dejaré el link a una de estas dos playlists por último obviamente lo que consagró a Moonstock como uno de los grandes este no es un disco no es una peli no es un show es toda una trayectoria reflejada en un grupo Le Luthier el conjunto de instrumentos informales Le Luthier es un grupo argentino formado en 1967 tras la escisión de otro grupo llamado In Music Chisti si bien el padre fundador fue Gerardo Massana quien murió en 1973 uno de los grandes capitanes del proyecto fue Marcos Moonstock quien no solo aportó su voz su talento actoral su destreza a los guiones sino que fue la mente creadora de un personaje clave en el universo de Le Luthier Johan Sebastian Mastropiero siendo el padre de Mastropiero desde que se llamaba Freddy hasta como lo conocemos hoy en día Moonstock fue el principal encargado de darle vida a través de su historia y hasta hace poco el único que lo había interpretado en escena en lo actoral aparte de Mastropiero Marcos nos entregó a personajes como el veterano José Duval el dios Brotan el pirata Aníbal el insatisfecho el presentador de radio Morena Rick el forajido y el mismísimo Jehová entre otros muchísimo se puede decir de Le Luthier y de la participación de Marcos dentro de la banda tanto que no cabe en una simple mención como esta supongo que en algún momento deberé hacer una saga de videos hablando a detalle de todo lo que ha sido Le Luthier a lo largo de más de 50 años además de una que otra anécdota personal sin embargo si no tienes ganas de esperar a que me espabile y me ponga a hacer dichos videos puedes consultar información en internet en sitios tales como LeLuthier.com que es el sitio oficial además de su canal de YouTube y sus distintas redes sociales también está LeLuthier.org Leslu.com.ar estas dos últimas manejadas por altos fanáticos y estudiosos de la trayectoria de la banda con contacto directo con la misma por lo que la información es de fiar o en grupos de face como Por Amor a LeLuthier o LeLuthier Online guión Pasión Lucierana guión El Puesto de Warren todo esto es el nombre del grupo que es una de las más grandes y no es que la más grande comunidad de seguidores de la banda en línea ahí podrás encontrar además de material audiovisual de archivo de ineludible calidad videos comentarios concursos memes opiniones artículos a la venta links a podcast de expertos libros vamos una completa locura todo esto regenteado por uno de los rostros élite dentro de la comunidad fan de la banda el caricaturista y conductor de radio Leandro De Bechi si buscas respuestas en esas páginas las encontrarás al menos que tu duda no sea sobre LeLuthier en cuyo caso puede que no el alcance de LeLuthier es inmenso han sido premiados incontables veces la prensa se desvive en buenos comentarios el nombre ya trae consigo cierta carga de admiración y respeto y nada de esto se hubiera logrado sin la participación conjunta de estos chicos que se juntaban en un coro y que venían de carreras tan distintas como la ingeniería o la escribanía y entre ellos estaba Marcos Moonstock hoy ya no está lo que opino al respecto ya lo dije al inicio pero aún podemos celebrar lo vivido y revisitar su legado al final no queda más que desear aún más allá de la muerte larga vida a Marcos Moonstock y larga vida a LeLuthier que te ha parecido el video deja tus comentarios aquí abajo siéntete libre de dejar tu like o tu dislike me ayudaría muchísimo que compartieras este trabajo y que me siguieras en mis redes las cuales te dejo en la descripción las recomendaciones que me dejaron en el video anterior las he estado escuchando no se desesperen prometo hablar de algunas de ellas solo que soy medio lento imagínate para cuando estoy grabando este video al luto de Marcos se le ha sumado el del caifán mayor Oscar Chávez y el del baterista y padre del afrobeat Tony Allen este año se los está llevando a todos pero bueno por el momento es todo te espero en el siguiente video ahora sé libre chau